Música Tengo el agrado de reanudar la primera reunión plenaria de la 25ª sesión de la conferencia de las partes de la convención marco de Naciones Unidas Zombio Climático COP25 Tengo la solidaridad y flexibilidad son lo que necesitamos en la carrera para combatir la emergencia climática El Chile renuncia a organizar la conferencia mundial sobre el clima en diciembre próximo Yo estaba en Santiago, fuimos en Cerrelios y con profundo dolor Ha resuelto no realizar la cumbre de la COP Cuando recibimos la noticia que la COP fue cancelada Es la primera vez que esto sucedió Al principio, no queremos crecer Me llevó unos minutos literalmente para procesar lo que yo he escuchado Es como si estuvimos dejando en plein vol Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pasa después? No hay experiencia que hemos vivido hasta ahora que nos prepara a gestionar esta situación En este momento, no hay detalles 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 salió y actuó, porque era literalmente poner 18 meses de trabajo en 18 días. Todo el mundo se dice que hay un desafío a relever, vamos. Y la oportunidad que hemos tenido es tener un grupo que sigue a todos niveles, que sea en Chile, en Lyon, en España, todo el mundo se ha metido. Desde ese momento, hemos trabajado por 30 días sin parar. El tiempo, el tiempo. Hemos tenido muy poco tiempo para ponerlo todo. Todos trabajaron horas extremadamente largas porque cada minuto, cada hora, cada día counted. Y lo que no podíamos hacer en ese día o en esa hora, no podíamos hacer nada. Así que el tiempo, creo que el tiempo fue el mayor desafío. Hemos tenido apenas 10 días de montaje para conseguir lograr el documento. todo el tiempo, cada día. Todas las personas venían aquí para trabajar. No había tiempo para evaluar mucho las decisiones y tomar mucho tiempo. Hay que hacer un análisis muy rápido, preciso, ir directo a lo concreto. Todo el mundo jugó, pero todo el mundo jugó el juego. Todo el mundo jugó el juego. El lenguaje común era sobre el deseo de salir la COP. Así que una de las cosas que sucedió antes fue que nos tomamos en cuenta de lo que había hecho en Chile y cuánto de eso podía ser levantado y llevado a España. El desafío logístico ha sido enorme, porque muchos materiales estaban configurados para la COP. La única solución era de hacer llegar a Chile. Entonces, para eso, hay que encontrar los medios, vamos a decir, extraordinarios, como el enfatamiento de un avión cargo. Todo el mundo jugó el juego. Que sea los gobiernos, las empresas, chilienes, españoles. Y eso, yo quiero decirlo, porque si no, eso no hubiera sido posible. Entonces, eso fue un gran desafío. Es decir, redesinar todos los planes, se reimplanter en diferentes roles, encontrar todos los prestatarios para tener la capacidad de realizar todos los bureos, todos los pavillones. Vamos a intentar mantener con el diseño más cerca de lo que había pedido en la COP en Chile, y montar en 3, 4 días, 10 días, aquí, algo que normalmente se mete 15 días, 3 semanas minimum. Vamos a totalizado alrededor de 12 000 m2 de pavillones y de bureos. Y a 400, 300 m2 de pavillones, estamos en exactamente la misma configuración que la que era prevue en China. Es un cliché, pero el trabajo de equipo no debería ser bajo el valor. En el momento de la apertura, cuando vi a la ministra Schmitt asumir la presidencia, la verdad fue una sensación de una satisfacción, de una felicidad enorme. Es muy agradable para llegar a una oficina o una oficina o una estación y ver a tu cliente y decirle, wow, ¿cómo hiciste eso? Y tienes que decirle, no sé, no sé, ha, 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 ha. Esto es el trabajo de muchos millones de personas que meten esta conferencia juntos. Y nos fuimos muy felices de que las personas trabajando en este proyecto sean dedicados, profesionales. y al mismo tiempo, las personas humanas y las personas cercanas, y disfruten lo que hacen. Es un buen sentir. Cada uno jugó su parte. Vamos a ir al de lo que hacemos habitualmente. Y eso ha hecho que hemos conseguido a salir de las cosas a tiempo. Es un buen sentirse. Cuando vimos que todo estaba en lugar y todo estaba listo, nos dijimos, que fue ganado. Cuando vimos que todos los los sistemas estaban funcionando, una gran emoción. fue una montaña rusa, una montaña rusa de emociones. Es una montaña rusa Fue una montaña rusa Es un poco magico, sí. Cuando vimos que detrás, es muy fuerte, porque todos quieren que se llegue. Y que si mismo estemos en primera línea, no sé, me da un boost supplémentario. Creo que es la mejora. Todos nos juntamos para hacer algo que no pensamos que podamos hacer. lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Es parte de lo que hacemos. Es parte de nuestra naturaleza. El tiempo de actuar. Es parte de nuestra naturaleza. El tiempo de actuar. Gracias.